Hola a todos, continuamos con el capítulo relacionado con las matrices, en este caso con las matrices con estructura especial y algunas de sus propiedades. Empezamos con lo que se podría llamar como matrices dispersas. Una matriz de n por n se dice que es dispersa si la mayoría de sus elementos son ceros. La principal vendaja que presenta la utilización de este tipo de matrices es el hecho de que mejora la eficiencia computacional cuando se hacen cálculos. Por ejemplo, una matriz dispersa puede ser almacenada en la memoria simplemente guardando los elementos no ceros y de alguna manera almacenando la información respecto a las dimensiones de la matriz, de tal manera que se conozca que la matriz es de una dimensión, pero en memoria solamente está almacenada a una cantidad limitada. Lo mismo aplica para el caso en que se hacen operaciones, por ejemplo, multiplicaciones de matrices u otras operaciones a nivel computacional. Las matrices simétricas, por otro lado, son matrices cuadradas que satisfacen que la y j-ésima posición de la matriz es igual a la j-ésima componente para cualquier par y j desde 1 hasta n. De una manera más compacta, una matriz A se dice que es simétrica si esta matriz es igual a su transpuesta. Una matriz simétrica cuadrada de n por n está definida por las entradas por encima de la diagonal. Se sobreentiende que las entradas por debajo de la diagonal son una copia de las que se encuentran por encima. Por lo tanto, en general, cuando se trata de matrices simétricas solamente se hace referencia a los elementos por encima de la diagonal. Es fácil calcular el número de entradas libres que tiene una matriz simétrica. En este caso tenemos que el número de entradas que tiene una matriz simétrica está definido por su orden en donde n por n más 1 sobre 2. La figura presenta, por ejemplo, una matriz que es simétrica. Aquí se puede ver los elementos de la diagonal. Se puede ver una diagonal claramente y que los elementos que se encuentran por encima son idénticos a los elementos que están por debajo. En adición, esta matriz que se presenta en esta figura puede considerarse una matriz dispersa. Las matrices diagonales son matrices cuadradas en donde la componente a sub i sub j es igual a 0 siempre que i sea diferente de j. Es decir, cualquier elemento que esté por fuera de la diagonal de la matriz es nula. Una matriz diagonal de n por n puede ser denotada como diag de a, ya lo hemos visto en bastantes oportunidades a lo largo de este capítulo, donde a es un vector de dimensión n que contiene lógicamente los elementos diagonales de la matriz. En general, por convención, los elementos fuera de la diagonal no se escriben, solamente se representan los elementos diferentes de 0. Y una característica muy importante es que los autovalores de una matriz diagonal son los mismos elementos de la diagonal. De allí que el determinante de la matriz es la productoria de a sub 1 hasta a sub n. Por lo tanto, una matriz diagonal es no singular si y solo si ninguno de los elementos en su diagonal es nulo. Se deja como ejercicio verificar que la inversa de una matriz diagonal no singular es simplemente la inversa de los elementos a lo largo de la diagonal y que la exponencial de la matriz a por t es equivalente a calcular las exponenciales individuales de los términos sobre la diagonal. Otro tipo de matriz con estructura especial son las llamadas matrices triangulares. En estas matrices, los elementos por encima o por debajo de la diagonal son 0. Decimos entonces que una matriz triangular superior es el caso en donde los elementos por debajo de la diagonal son nulos. Caso contrario, cuando es triangular inferior, los elementos por encima de la diagonal son 0. Al igual que en el caso de la matriz diagonal, las triangulares también tienen la particularidad de que los autovalores son los elementos sobre la diagonal, así como el determinante de una matriz triangular también es la productoria de los elementos sobre la diagonal. Otra característica es el hecho de que si multiplico dos matrices triangular superior o dos matrices triangular inferior respectivamente, el resultado va a conservar la característica de las matrices iniciales. Asimismo, en el caso de la inversa, la inversa de una matriz triangular superior no singular o triangular inferior no singular es igualmente triangular superior o triangular inferior respectivamente. Las matrices ortogonales son otra familia de matrices que ya hemos mencionado antes. En este caso son matrices cuadradas de tal manera que las columnas forman una base ortonormal para RL. Entonces, si tenemos una matriz definida por las columnas u sub 1 hasta u sub n y es una matriz ortogonal, entonces el producto de la iésima columna transpuesta por la jésima columna es 1 siempre y cuando i sea igual a j. En otro caso va a ser 0. ¿Qué quiere decir esto? Que el producto matriz transpuesta por matriz es igual a matriz por matriz transpuesta y es igual a la identidad si la matriz es ortogonal. Otra característica de las matrices ortogonales es el hecho de que preservan la distancia y los ángulos. ¿Qué quiere decir esto? Que si definimos un vector arbitrario x tenemos que la norma 2 al cuadrado del producto u por x va a ser equivalente a por definición u por x transpuesto por u por x lo cual nos lleva a x transpuesto por x igual a la norma 2 de x al cuadrado. Es decir, haber hecho pasar x por el mapeo lineal u no alteró su distancia a nivel euclidiano. Asimismo, si por ejemplo tenemos dos vectores x y y con norma unitaria, entonces el ángulo entre ellos satisface que el coseno de teta es x transpuesto por y. Mientras que si pasamos cada uno de los vectores por el mapeo lineal matriz u generamos x primo y y primo. El producto x primo transpuesto por y primo es igual a el coseno de teta primo. De tal manera que al final los ángulos al pasar por el mapeo lineal u siendo u una matriz ortogonal no se ven modificados. La afirmación contraria también es cierta. Es decir, si tenemos una matriz cuadrada que preserva las longitudes y los ángulos cuando se utiliza como un mapeo lineal sobre un vector, significa entonces que esa matriz es ortogonal. Otra característica es el hecho de que si nosotros utilizamos una matriz ortogonal para pre y pos multiplicar otra matriz, esta multiplicación no cambia la norma de Frovinius inicial. Es decir, si tengo el producto u por a por b donde u y b son ortogonales, la norma de Frovinius de todo el producto es idéntica a la norma de Frovinius solamente de la matriz A. Por ejemplo, asumamos que tenemos la matriz u igual a 1 sobre raíz de 2 multiplicado por 1, 1, 1 y menos 1. Esa matriz es ortogonal. Pueden verificarlo fácilmente. El vector x igual a 2, 1 se puede transformar utilizando la matriz ortogonal u como 1 sobre raíz de 2 por 1, 3. ¿Qué significa esto? Que utilizar la matriz u, en este caso, corresponde a una rotación de 45 grados en el sentido horario. En general, y es una aplicación muy común para las matrices, los mapeos definidos por matrices ortogonales del tipo coseno, menos seno, seno, coseno, representan una rotación en sentido horario del ángulo teta. Pasamos entonces a el concepto de díada. Una matriz a de m por n es una díada si es de la forma a igual a u por b transpuesto. Es decir, a fue construida a partir de la multiplicación de dos vectores. Y estos vectores, uno está en rm y el otro está en rm. Si u y b tienen las mismas dimensiones, lógicamente la díada va a ser una matriz cuadrada. Si queremos analizar cuál es el efecto de una díada sobre un vector cuando esta se utiliza como un mapeo lineal, básicamente lo que tenemos es este caso. Asumamos que la matriz a, lógicamente es una díada, que utilizamos como un mapeo lineal a por x. En ese caso tenemos que el producto a por x es equivalente a reemplazar a por sus generadores v transpuesto por x, lo cual puede reescribirse como v transpuesto por x por u. De esa manera, los elementos de a sub i sub j, es decir, los elementos de la matriz, son de la forma u sub i, v sub j. Entonces, cada fila o respectivamente columna es una versión escalada de los otros, con estos escalamientos dados por el vector u o respectivamente el vector b. En términos, por el mapeo lineal x, que genera a por x con la díada generada por u por v transpuesto, la salida siempre apunta en la misma dirección de u, no importa cuál sea la entrada x. La salida es entonces siempre una versión escalada del vector u. La cantidad o el valor del escalamiento depende esencialmente del vector u, a través de la función lineal x que genera v transpuesto x. Si u y v son no nulos, entonces, lógicamente, la díada v transpuesto tendrá rank 1, es decir, su rango, la línea generada por el vector u. Por otro lado, una díada cuadrada, es decir, cuando la dimensión de los dos vectores es la misma, tiene solamente un autovalor no nulo, en lambda igual a v transpuesto por u, con el correspondiente autovector u. Por otro lado, tenemos las matrices estructuradas por bloques. Decimos que cualquier matriz de m por n puede ser particionada en bloques o submatrices, siempre y cuando tengamos las dimensiones compatibles. Es decir, yo puedo tener la matriz arbitraria A dividida como A1, A1, A2, 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 A2. Cuando A es cuadrada y A1, A2 y A2, A2 son 0, entonces lo que tenemos es una matriz diagonal por bloques. Al igual que en el caso de una diagonal sencilla, o una matriz diagonal tradicional, el conjunto de los autovalores de la matriz A es la unión de los conjuntos de autovalores de A1, A1 y A1, A2. Lógicamente, los autovalores de toda la matriz A separada por bloques van a ser el conjunto de los autovalores del bloque A1, A1 unido con el conjunto de los autovalores del bloque A2. Una matriz diagonal diagonal por bloques es invertible si solo si los bloques a lo largo de su diagonal también son invertibles. Esto significa que la inversa de una matriz del estilo A1, 1, 0, 0, A2, 2 es igual a la inversa de A1, 1, 0, 0 y la inversa de A2, 2. Es decir, invertir los elementos a lo largo de la diagonal. Una matriz cuadrada particionada por bloques se dice que es triangular superior por bloques si el elemento A2, 1 es igual a 0. En caso contrario, si el elemento A1, 2 es 0, entonces es triangular inferior. Las matrices por bloques triangulares cumplen que los autovalores de ellas son la unión de los autovalores a lo largo de la diagonal. Si tengo una matriz triangular por bloques, quien sea superior o inferior, sus autovalores van a ser los autovalores del bloque 1, 1 unidos con los autovalores del bloque 2, 2. Existen, no son comunes en la literatura, un conjunto de identidades para el cálculo de matrices inversas en el caso en que se tengan divisiones por bloques. Así tenemos la inversa de una triangular inferior y la inversa de una triangular superior. Ahora, si lo que tengo es una matriz por bloques no singular completa, es decir, no es ni triangular superior ni triangular inferior, también puedo utilizar un conjunto de fórmulas predefinidas que están basadas en el famoso lema de inversión matricial o la fórmula de Woodbury, en donde tengo los elementos de los bloques A1, 1, A1, 2, A2, 1 y A2, 2, de los cuales conozco su inversa. Se deja como ejercicio demostrar que efectivamente las fórmulas presentadas corresponden a las inversas de las matrices asociadas. Un caso especial del lema de inversión matricial se presenta cuando los bloques A1, 2 y A2, 1 son vectores, es decir, este caso, y cuando una matriz de rank 1, es decir, una diada, se adiciona al término A1, 1. Específicamente, si hacemos que A2, 2 sea menos 1, lo que tenemos es A1, 1 más el producto UV transpuesto, que es la diada conformada por A1, 2 y A2, 1. El resultado de esta inversa puede ser obtenido a partir de las fórmulas, a partir del lema de inversión matricial y permite calcular fácilmente la inversa de una perturbación de rank 1 a una matriz A1, 1 basada en su propia inversa. De allí podemos generar este resultado, y es la perturbación del rank de una matriz por un vector de rank 1. Entonces, sea una matriz A de M por N y dos vectores Q y P en RM y RN respectivamente. Entonces, el módulo de el rank de A menos el rank de la versión perturbada por la diada Q, P transpuesto, es menor o igual que 1. Esto es, una perturbación de rank 1 no puede alterar el rank de una matriz más allá de una unidad. Este hecho se cumple para matrices genéricas, inclusive no rectangulares. Con esto finalizamos el capítulo relacionado con las matrices.